¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sí, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, gente. Y hace un tiempo hicimos el video de ganando solo con loot de la orden imaginada, pues hoy toca ganando solo con loot de los 7. Básicamente solo podemos ocupar cofres de este estilo para intentar conseguir una victoria. Todo lo demás está prohibido. Si te gustan mis videos, recuerda suscribirte con la campanita activada y dejar un poderoso like para que no te pierdas nada de mi contenido. Utiliza mi código ROTREX7 cambiándole por un 3 a la hora de hacer tus compras, como toda esta gente de acá, se aprecia, se agradece. Y los dejo con el reto, baby. No puedo agarrar esta arma, no puedo agarrar esta arma, al menos que salga de un cofre de los 7. Así que desénme suerte porque este reto va a estar complicado. Ok, gente, el reto ha comenzado. Y ahora estoy en problemas porque no alcancé a llegar de forma correcta. Si ahorita cae alguien arriba de ese barco, estoy más que muerto, porque además no lo puedo matar, al menos que sea con el cofre de los 7 que se encuentra por aquí. Vamos a ver si podemos conseguirlo. Ok, aquí está chicos, cofre de los 7, totalmente legal. Escopeta, nada mal. Ok, perfecto. Hay que apurrarnos porque conozco la ubicación de otros dos cofres que nos pueden servir. El problema es que como ya saben, hay muy poquitos cofres de los 7 y si no los conseguimos antes de que alguien más los agarre, pues me quedaré con esta escopeta por toda la partida, ¿verdad? Vamos a llevarnos esto, aunque el arma realmente la tengo que soltar. Escopeta legendaria, madre mía. Las granadas de impulso sí se valen, entonces vamos a tener que dejar esto de aquí. Me llevo los tambos, nice. Me pongo full vida. Terminamos de lootear los demás cofres que estaban por aquí para ver si me dan balitas y eso. No manches, cómo me gustaría llevarme ese subfusil, ¿eh? De verdad, pero no se puede. Listo, yo ya me voy y vamos a intentar conseguir el otro cofre de los 7 antes de que se lo roben. Lo bueno es que ahorita ya tenemos una escopeta para pelear. Algo es algo, ¿verdad? Si no, realmente estaríamos en graves problemas. La decisión que tenemos que tomar es la siguiente, chicos. El otro cofre se encuentra en dos lugares totalmente distintos. Arboleda, aceitosa y cruce cremoso. Están muy lejos, entonces yo creo que voy a ir por el de arboleda, que es el que no está en punto. A ver si de pura suerte puedo conseguirlo y me sale un subfusil. Así que sigamos avanzando al siguiente cofre. Agarramos esto para llegar más rápido. Nos vamos por aquí arriba en la tirolina para poder llegar a nuestro objetivo. Vale, que haya enemigos ahí arriba, gente. Vamos a considerar... Bueno, podemos pelearle a este nada más. ¡No! ¡Uy! ¡Ah! Ok, me quedé a 31 de vida. Casi pierdo la partida. Nos ponemos los escudos, botiquines, escudo grande, lo que sea necesario para salir de aquí con vida. Antes de que me ganen el mendigo cofre. Que no puedo pelear únicamente con una escopeta. Por más que sea azul, es la táctica, güey. No tenemos muchos materiales como se pueden dar cuenta, ¿eh? Este es un problema, chicos. En una de esas y nos morimos por los materiales. No recuerdo muy bien cuál era la casa. Era la amarilla, pero creo que alguien ya luteó el cofre de los siete, chicos. Sí, alguien ya lo agarró. Estaba justamente aquí. Les dije, gente. Alguien ya lo agarró. Vámonos al otro. A ver si de pura casualidad alcanzamos a llegar. La neta lo dudo mucho, pero no pierdo nada en intentarlo, ¿verdad? Chance en el camino tengamos que conseguir materiales, eliminar a más people, chicos. Y tenemos suerte y ganamos la partida solo con la escopeta. Créanme que miedo a pelear no tengo. Miedo a que se roben el arma, la verdad, bastante. ¡Vámonos! Amigos, creo que esto está más luteado que nada. Y además hay enemigos. ¿Vale? Crackeado. Oh, me la robaron encima, ¿eh? Vale, creo que tenemos que escaparnos tantito, chicos. Veinte. ¿Vale? Tengo que hacer algo, gente. La casa de al lado es la que tenía el cofre. Realmente dudo mucho que aún tenga el cofre. Hermano, ¿de quién te ríes ahora, eh? ¿De quién te ríes ahora? ¿De quién te ríes ahora, mi crack? Y tenía materiales. ¡Let's go, baby! Vale, vamos a checar. Dime que, por favor, aún está el cofre. No, güey. No está, gente. Es de los siete. Les dije que es de los siete. Se lo robaron, güey. No, no, no. Increíble. Uy, un enemigo por acá. Diez de daño. Veintiuno. Veintitrés. ¿Vamos? Es una escopeta un poco barata. A ver, chicos. Como pudieron darse cuenta, no logré agarrar ni siquiera un cofre. Además del barco pirata. Déjenme mínimo mejorar el arma que tengo. Amorado. Y no pido más. Quedan dieciséis en la partida. No quiero perderla. Llevo tres eliminaciones. No logré conseguir ningún otro cofre. Pero está bien. Me voy a aguantar. Me voy a aguantar, chicos. Güey, ¿cómo me dio esa bala? Veinticuatro, chicos. Veintiuno. Ochenta y cuatro. Muerto. Nice. Let's go, baby. Me voy a llevar esto. Gracias. Y tiene un montón de materiales. Vamos a ponernos el escudo grande. Nos quedamos con las odas. Es que pelear con esta arma azul realmente es complicado, güey. Así que... Uy, está hiper pesado. ¿Cómo me gustaría llevarme eso? Es un fusil legendario. Vale. ¿Siguemos avanzando? El chiste de esta arma es como dar varios tiros sin que él te dé verdad. Lo que es complicadísimo, güey. Que a veces baja tan poquito que me asusta. Y a veces, pues, sí sirve, güey. Yo creo que me va a llevar los fishies. Uy, un escudo grande, ¿eh? Y tenemos que retirarnos a zona. ¿Vale? Hermano, vas a seguir así. Pues mucha suerte. Va a seguir con su cohete. Ya me está disparando alguien más. Ok, nice. Buenísima. Nice, 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 nice. Hasta podemos intentar ganar con corona y toda la onda, ¿eh? Ocho enemigos vivos nada más. Y seis eliminaciones. Dos son poquitas para únicamente tener esta escopeta. La verdad es que no vamos mal. Ganando únicamente con luz de los siete. Increíble. Vale, ahí hay otro enemigo que podemos esperar en zonita y matar ahorita que llegue. Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Trece. Dieciocho. Vamos, dame un tiro bueno. No me quiero ir yo a zona, que se muere ese tipo. Nos echamos otra vez la chelita. Once otra vez. Diez. Cinco. Diez otra vez. Veinticuatro craqueado. Muerto. Nice, 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 nice. Para hacer esta escopeta, la verdad es que vamos fenomenal, ¿eh? Tienes buenas armas. Tienes buenas armas, hermano. Pero no me puedo llevar nada de eso, literalmente. Si lograra encontrar un poco más de chelitas para ponerme full vida, la verdad es que no estaría nada mal. Aquí, 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 aquí. Lo sabía, lo sabía. Nice. Se los juro, lo que es tener buena memoria. Y lleguemos a high ground. Ok, diez. Diecisiete. Ochenta y cuatro. Uy. Uy, 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 uy. Ese tipo, ¿eh? Ese tipo en una de esas me mataba con secuatros. ¡Let's go! Dos en la partida. Llevamos ocho eliminaciones. Esto ya va a terminar. No se ve malardo, la verdad. Diecisiete. Buenas, Rotrex. Recargamos todo, chicos. Ya está un tiro, ya está un tiro. Nice. Nice, 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 nice. Ahí está. Eliminado. ¡Let's go! Ya solo queda uno y sería la eliminación número diez para conseguir la victoria. Tenemos dos granadas de impulso. Seis mini escudos. El spray, un fishy. Vámonos a zona y ahí hacemos nuestra basecita, ¿vale? Ese tipo creo que sigue campeando ahí arriba, pero no me voy a confiar, la neta. Está por acá. Vale, vale, vale. Casi lo veo demasiado tarde, ¿eh? Hagamos nuestra basecita y me va a tener que venir a pelear él. No quiero arriesgar la partida y por eso estoy esperando a que él me venga a pelear a mí. Solo tengo una escopeta. Ok, ocho de daño. Seguramente tiene más granadas de impulso que va a ocupar para ganar la altura, ¿eh? Es lo más probable, gente. Es la pelea final. ¡Venga, Rotrex! ¡Pelea final, amigos! Y de todas formas, tenemos un montón de whites para ganar por tormenta si es necesario. Vale, ¿qué les dije, chicos? ¡No! ¡Gigi! ¡Wey! No me lo creo. Ese es un fusil como revienta, ¿eh? ¡Este es un fusil! Gracias por ver el video.